¡Suscríbete al canal! A la entrada os vais a encontrar con un oso legendario Lo mejor que podéis hacer es tirarle una flecha venenosa Y repetidamente luego flechas normales hasta que caiga Como hemos hecho con osos anteriores En este campamento Lo único que nos queda ya es avanzar Y llegaremos a la tumba, vamos para allá En esta zona tenemos que equiparnos Con la flecha de fuego Y hacemos que explote este gas Y de esa manera liberamos El poder acceder a la zona De la tumba Y aquí estamos, cámara de exorcismo, tumba de desafío opcional Veamos que es lo que tenemos que hacer Lo más rápido posible Vamos a unir a esta parte de abajo Lo primero vamos a ir pillando también los objetos Y vamos a tener que soltar un mecanismo que tenemos aquí bajo el agua Para ello vamos a tener que bajar estas dos palancas Que van a liberar a su vez por este conducto veneno Pero nos va a dar tiempo a meternos Bajo el agua Para soltar ese enganche que os comento Vamos así Nos vamos metiendo Ya veis que ahí queda un poco borroso el tema Pero aquí ya no tenemos ese gas Y nos permite liberar Este anclado Vale, ahora esperamos a que se vaya un poquito El veneno Ya veis que ya se le acaba Subimos Y con esta palanca lo que vamos a hacer es Subir esto que acabamos de liberar Ok Vamos a la zona superior Y tenemos que girar la plataforma Para que esté más cerca de la compuerta que tenemos que romper Desde esta zona de aquí Ya veis que acercamos Este péndulo que hemos liberado Cerca de la puerta Y ahora tenemos que volver a liberar el gas Y hacer que explote Haciendo que la explosión empuje esto contra la puerta Y así la rompa Liberamos este conducto Liberamos este conducto Por si acaso subo un poquito Y lo prendemos Y ahí lo tenemos ¡Bum! Rotura total de la puerta Que ya nos permite acceder Vamos a pillar primero todos los objetos que tenemos por aquí Vale, ya está Y otro más Veamos que nos dan de recompensa Un códice Dios mío Es Es la fórmula del fuego griego Nueva habilidad adquirida Fuego griego Ya veis que nos ha Vamos a ver Las llamas de la flecha de fuego Y de los cócteles molotov Provojan más daño Y consiguen traspasar las armaduras enemigas Hemos completado con esta ya Todas las tumbas de desafío opcionales Y hasta aquí va a llegar el vídeo de hoy Donde ya habéis visto Cómo completar esta tumba Lo más rápido posible Ahora tan solo para volver Tendríamos que Hacer el recorrido inverso Y aquí acordarse eso sí De volver a explotar Con la flecha de fuego Esto Y liberar de esa manera El paso Espero que hoy ya os haya gustado Que os haya sido de utilidad Y si así acordaros Den like al dedito para arriba Y nos vemos en la siguiente Un saludo Y hasta pronto ¡Gracias!